Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a enseñarles una exposición de un pintor que se llama Fede Sánchez. Vamos a enseñaros una exposición muy chula, muy bien. Muy original. Vamos a hacer un vídeo cortito, pero muy interesante. Espero que les guste. Pueden visitar esta exposición aquí en la Casa de Cultura de Burjasot. Exposición muy interesante. Fede Sánchez. Muchísimas gracias y adiós.